Hace un tiempo atrás, la Comisión Legislativa de Emergencia, que funciona en este ámbito, tomaba la decisión de autorizar la donación voluntaria de fondos para que, con el mismo, se adquiriera equipamiento complementario al ya existente y de esa manera duplicáramos la posibilidad de análisis del coronavirus en nuestra provincia. Hoy quiero contarles que la transferencia está realizada y que seguramente en los próximos días vamos a estar contando con este equipamiento que servirá para los trabajadores de la sanidad, para los bioquímicos, para los laboratoristas, pero en definitiva para toda la sociedad, para tener más certeza y que nuestros profesionales tengan más elementos para poder luchar contra el coronavirus que nos afecta. Esto, que voluntariamente los 32 legisladores llevamos adelante, es sólo un grano de arena en el enorme esfuerzo que están haciendo nuestros trabajadores de la sanidad, nuestros trabajadores de la seguridad en síntesis, nuestros trabajadores que día a día y silenciosamente están al frente de una batalla que la tenemos que ganar entre todos. Es el momento de sumarnos, es el momento de convocarlos a todos y es el momento de demostrar que verdaderamente, con solidaridad, con responsabilidad, podemos obtener el fruto que todos buscamos, derrotar definitivamente el coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!